Atención, primera denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro tras revelaciones de la revista Semana. La red de veedurías ciudadanas pide que se investigue al mandatario por los posibles delitos de concierto para delinquir y financiación ilegal de campaña. En las últimas horas de semana reveló el explosivo testimonio de una persona que sostuvo varias conversaciones con el fallecido coronel Oscar Dávila, coordinador de protección anticipativa de la presidencia. Según el relato, la clave del escándalo que hoy sacuda al gobierno Petro está en el dinero perdido en la casa de Laura Sarabia, ex jefe de gabinete. La plata era de Petro, eran cinco maletas y tres mil millones de pesos, dijo. A raíz de estas revelaciones, el presidente de la red de veedurías ciudadanas, Pablo Gustos, presentó ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes la primera denuncia penal y queja disciplinaria en contra del presidente Gustavo Petro por estos hechos. Gustos pide que se investigue al presidente por los delitos de concierto para delinquir y financiación ilegal de campaña, entre otros. Por solicitud reiterada de la ciudadanía, incluidos veedores y veedurías ciudadanas, incuamos la presente solicitud de investigación para que se determine si es responsable o no conforme a las disposiciones legales respectivas en las esferas disciplinaria, penal y política, a efecto de que se inicien los procesos separados de investigación disciplinaria penal y juicios políticos de responsabilidad derivados de la posible recepción de recursos pecuniarios de manera ilegal y respecto de la financiación ilegal de su campaña presidencial, dice el documento de la denuncia. Gustos solicita que se inicie un juicio político al presidente Petro para que se determine si las conductas denunciadas constituyen o no causal de indignidad para el ejercicio de su cargo.